... Bueno, aquí está la melodía de ese famoso Leris B, ¿verdad?, de los Beatles, y es que ayer era, ayer domingo, no, hoy lunes, hoy lunes es el día 16, sí, efectivamente, hoy lunes, el día 16 de enero se celebra el Día de los Beatles, decía ayer, porque ayer lo quiso también sumarse a esta celebración la ciudad de Badajoz, lo hizo a través del grupo PM Music Experience, en el que está formado por Pedro Martínez al violín y Pedro Monti al teclado, y no querían pasar la oportunidad de sumarse a esta celebración, el recuerdo de los escarabajos de ahí de Liverpool, ¿verdad? Bueno, están escuchando ustedes el audio, pero hay un vídeo muy chulo que pueden ver ustedes en la página, por ejemplo, de Pedro Monti, lo pueden localizar, Ese vídeo en el día de ayer, porque uno de los pasos de cebra de Sinfoniano Madroñero en Valdepasilla, pues se convirtió en un improvisado heavy road, haciendo, digamos, semejanza con lo que era esa famosa portada de los Beatles, los cuatro pasando por un paso de cebra. Bueno, me van a permitir que salude a uno de sus componentes, a Pedro Martínez, que está con nosotros. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor Zurita. Es que lo pasaste muy bien. Joder, lo pasamos muy bien y a la vez, oye, pues estábamos ahí un poco pendientes, ¿no? Porque pasaba algún coche y me decían, ¿estáis locos? Pero muy bien, porque también se pararon gente que había alrededor de los balcones de los edificios y tal, se asomaban, aplaudían, o sea, que fue una experiencia muy chula. Sí, bueno, fue para que ustedes se ubiquen, ya lo decían, Sinfoniano Madroñero, pero el paso de cebra este justo que está donde está el restaurante Gladys, bueno, pues al lado, en el sentido, digamos, hacia la carretera de Olivenza, para que ustedes se ubiquen, bueno, pues ahí estaban plantados los dos Pedros, recordando todas estas melodías famosas de los Beatles, porque lo que hiciste ahí fue un concierto improvisado, pero bueno, también hay un videoclip que recoge todo esto. Sí, a ver, Pedro me llama, Pedro Monti, mi amigo, el pianista, me llama hace cinco o seis días, me dice, oye, Pedro, porque es que Pedro está todo el día siempre pendiente de cosas, así de fechas conmemorativas importantes, y me llamó para decirme que el día 16, o sea, hoy se celebraba el Día Internacional, el Día Mundial de Beatles, y entonces me dice, vamos a hacerle una vuelta, a ver qué podemos hacer, tal, para... Digo, vale, vale, y entonces, claro, él siempre me pone ahí a pensar, y él también piensa, ¿no? Y entonces pues se me ocurrió, le llamo y digo, Pedro, a ver, ¿qué te parece? Esto es una locura, pero digo, oye, ¿por qué no hacemos un par de temas o tres en un paso de cebra? O sea, pues es muy chula la idea, a ver qué paso de cebra podemos tener, porque claro, por un paso de cebra hay tráfico, ¿no? Y entonces pues le dio la vuelta y a continuación pues llamó a Manu Ramírez del restaurante Gladys, ¿no? Y le dice, oye, ¿habría alguna posibilidad de, pues eso, de ponernos allí en el paso de cebra de allí de a lo de estos restaurantes? O sea, que Manu nos dio toda la facilidad en el mando y dice, a las 11 estoy yo poniendo ahí el coche, en casi en doble fila para que en ese carril tengáis por lo menos un trocito del trozo de paso de cebra para poneros, ¿no? Y entonces pues a las 11 y media de ayer llegamos allí a Gladys, nos estuvimos preparando y todo pues se filmó, ¿no? Con la cámara y desde que empezamos allí a llegar al paso de cebra, que montamos ahí el equipo, el piano y hasta que empezamos a tocar, está todo reflejado en Libia, te digo, pasando la gente por allí, pitándonos con el claxon, tal, súper chulo, súper chulo. Sí, bueno, quiero decir que no estaban en mitad del paso de cebra, que ustedes querían decir, bueno, estos son unos locos los dos, ¿no? No, estaban casi pegados a la acera, ¿no? Por lo ética, ¿no? Evidentemente... Sí, teníamos de la acera a donde pasaban ya los coches, ¿no? Teníamos como un par de metros, teníamos un par de metros de paso de cebra para nosotros. Además, si lo fijáis en el vídeo, estábamos muy juntitos así tocando para que no haya viejo. Claro, y además, bueno, tampoco impedían que los coches que pasaban, pues, perdieran visibilidad con los peatones, ¿no? Todo lo contrario, se paraban todos. No, 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 ya te digo, estaba el coche de Manu, de Manu, ahí puesto para que, oye, para que sirve un poco de referencia, para que viera la gente que ahí estaba pasando algo, ¿no? Y entonces, pues, claro, ahí aminoraban y tal. Pero, vamos, ya ha habido por ahí un comentario de alguien, que no sé, que ya ha dicho, se está disponiendo en peligro el tráfico, y yo creo que no había ningún peligro, a lo largo. Lo que pasa es que cuando se toman iniciativas de este tipo, una buena iniciativa, siempre tiene que haber alguien... Sí, bueno, de hecho te iba a decir que casi implantáis un nuevo modelo de seguridad vial, ¿no? Para que los coches reduzcan la velocidad cuando llegan a los pasos de peatones, poner música en directo allí. Claro, pues te ponéis cualquier instrumento, un piano, que es lo que más gusta, ¿sabes? Y ya está, y en vez de policía local, pues nos ponemos nosotros. Veo que también, además de la colaboración de Gladys, estaba la gente de la ONG Músicos Sin Frontera, de la que, bueno, pues formáis parte, ¿no? Y, a ver, Pedro Monti y Pedro Martínez, lo que se han juntado son dos enredas, dos enredas que están en todos lados y haciendo de todo lo que pueden, ¿no? Digamos que un poco la idea, pues eso era recordar a los Beatles, pero bueno, también una forma un poco particular, ¿no?, de reivindicar la música, ¿no? Sí, hombre, que, a ver, ya conocéis a Pedro Monti, quién es, ¿no? Y, como tú dices, es una enreda, igual que yo, pero yo creo que somos una enreda práctica, ¿sabes? Que no damos palos de ciego, hombre, que sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y, oye, y esta iniciativa, de verdad, al final, vas con Músicos Sin Fronteras, ¿sabes? También dando el nombre de Músicos Sin Fronteras y, oye, es una buena cosa para que se vea, oye, que la música se puede aprovechar para todos los ámbitos de la vida, ya te digo, hemos estado, como sabrás, hemos estado en la vida de... Hemos estado en el hospital, en la planta de oncología, también hemos estado en el materno infantil, siempre, pues, esto con Músicos Sin Fronteras, con Corazones Solidarios, ¿no? Porque, oye, desde nuestra posición, que creo que la posición del músico, del artista, pues, un poco, una posición privilegiada, ¿no? Igual que a lo mejor vosotros los medios también tienen una posición privilegiada que podéis hacer eco de muchas cosas, al igual que con la música también te puedes hacer eco de muchas cosas y llegar a los corazones de manera solidaria siempre, ¿sabes? De manera benéfica, ¿no? Autruista. Y autruista, exactamente, no me salía la palabra. Y, oye, son cosas que, oye, ya que nos hemos tirado tanto tiempo estudiando un instrumento, oye, pues, aparte de que sí, que tocamos también, oye, que es otro trabajo, ¿no? Para ganarnos la vida, para cobrar dinero y tal. A veces el dinero pasa a un segundo plano, ¿sabes? Muchas veces. Y, oye, hay que hacer estas cosas. Bajarse ahí a la arena, ¿sabes? Y ver las cosas como realmente son, ¿no? Y Pedro, como ya sabéis, Pedro ha conseguido hace poco, le han dado un premio a la solidaridad, ¿sabes? Y entonces, pues, él ya, yo ya, él me ha enganchado y, oye, pues, yo voy, yo voy con él donde me dice, ¿sabes? Y ahí estamos. Se le ocurrió esto de los vistas, le digo, pues, vengan, vamos para allá. Y muchas cosas. En un paso de cebra, no es que se baje a la arena, en este caso se baja a un paso de cebra. El 1 de febrero nos vamos a Teruel a tocar, a Teruel y al Cañí, o sea, aquí al lado. Sí, sí, al lado, sí. A 700 kilómetros, ¿por qué? Porque vieron una actuación que hicimos, y les gustó en Teruel, y allí vamos a Teruel. Bueno, pues, se ha celebrado en Bajó y también se ha recordado, ¿no? El legado de los Beatles y, sobre todo, bueno, pues, también esa parte, ese componente que dice Pedro Martínez lleva razón, ¿no? El hecho de que también con estos temas de Yesterday, Lily B, Imagine, bueno, pues, todos reflexionemos un poquito y hagamos y pongámonos todos granito de arena por un mundo mejor.